El glaucoma es conocido como el ladrón silencioso de la visión. Esto se debe a que la mayoría de los pacientes que inician con esta enfermedad no presentan síntomas. Por este motivo, es muy importante que cualquier persona, especialmente si presenta situaciones que aumenten la posibilidad de padecer esta patología, se realice revisiones periódicas. En este sentido, el objetivo de los controles es detectar precozmente el glaucoma o cualquiera de sus factores de riesgo, como la hipertensión ocular. ¿Cómo puedo notar que podría tener glaucoma? En pacientes que presentan casos más avanzados de glaucoma, la pérdida de visión debida a esta enfermedad se asocia generalmente a mala visión periférica o lateral y conforme avanza la enfermedad, toma forma de visión de túnel hasta acabar causando ceguera. Sin embargo, la visión con glaucoma no siempre es así, ya que según su tipo y tiempo de evolución, los síntomas visuales son muy variados. Algunos de ellos son los siguientes. Visión borrosa. Se ven halos alrededor de las luces. Se percibe una neblina constante y hay pérdida de visión que puede ser desde muy débil hasta severa. Además de estos síntomas, existe un tipo de glaucoma poco frecuente, pero que puede provocar grandes lesiones oculares. Se refiere al ataque agudo de esta afección. En este caso, la persona puede experimentar dolores de cabeza, dolor ocular, ojos rojos, náuseas y visión borrosa. En México, padecen glaucoma un millón y medio de personas y a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, 60 millones. El tratamiento puede incluir cirugía láser o medicación, dependiendo de la evolución y severidad de la afección. Habitualmente, al principio se utilizan gotas para los ojos junto con la medicación para reducir la presión intraocular. El glaucoma es un padecimiento ocular gradual, difícil de identificar. Por ello, la recomendación de visitar al oftalmólogo una vez al año. Con información de Rosalinda Cadena, Gama Visión Noticias.